La nave es un manio horse, como un nipo en la hierba que da tos Venimos con la investigación, por ir al colo, por ir al polo Con el G-Shock cumplí la misión Lg-Shock, pa' que me pillo Roll de Aficion modo Fichón, para las PJ en la calle Pichón Dale a que la engranaje no se pare, tengo lo que pega como si fuera glue Suena el huevo, no es de ambu, dice con que la gente irá shoo Primero es lo primero, antes que te toques primero me muero Pa' que te lo disfrutemos mamelo, par de flores echándole al caramelo Así es el juego y he aprendido mucho, no lo escucho, gilé me lo fumo Luego me fumo, cambio lo de uno, cerca en el fondo, ahí la tené ley Haciendo ruido, te das en nido, la pongo en poza, son tres como nada, no anda mucho Haciendo lío, vendeor de carne humana, vio, vio Y si eres uno, no tengo el margen, estoy salvaje, nada de imagen Te te explico, pero esto como elaje, ya me lo puedo hacer, lo pago en el raci Pero jeje, estamos viendo tickets, tengo la hoe, solo de allí, me da el zay Gira Spinner, la danza en dos, los muertos, thrillers Aquí no los bajo más na', bajo la seca con la barbaría Pelos pa' fea, creo que palpará, ellos sonarían flotar taría Ginta la tarta porque tararean, a ellos la escriben como una tarea Tu volta se viene, se quiere aparear, ellos no tienen pintura para ver La nave, homony horse, como nipo en la hierba que la tos No me enuncuendo a la investigación, por leer el colo, por leer a polo Para el G-Shop, cumplí la misión, elige ya, pa' que me pillo Carta la fission, modo afición, para las bitches lo que hay Casi en mo